¡Sí! ¡Claro que sí! Y en la Coby Punto, hoy con un invitado especial ¡Danilo! El Chirito Danilo, de mi barrio Mariscal Cáceres Gracias por visita ¿Cómo oyes? Aunque estés muy lejos, siempre serás El amor que tanto amaré Aunque muy lejos te encuentres Siempre mi vida serás Siempre mi vida serás Y para Víctor Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis sueños Siempre, siempre te amé El Chirito García Audio 15 Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis sueños Siempre, siempre te amé Para mi barrio Javier Avilés Muchas gracias Gracias Javier Gracias por ese cariño Javier Javier Avilés Mi gran amigo Mi vecino Mi compañero Hola amigas Están llegando los regalos Y tu querer Y tu querer Y ante de mi corazón Los besos Y tu alices Que nos damos Fue compromiso Con aquel Continuemos Sabes Que por qué yo estoy muriendo La culpa de todo Fue ese amor De madrugada Para que me hagan recordar Así, así Y la voz El Chirito Gavir El Chirito Gavir Si no es tiempo de madrugada Para que me hagan recordar Es un momento tan feliz Y un feliz cumpleaños Yo quiero ese amor de madrugada Para que me hagan recordar Es un momento tan feliz Y un feliz cumpleaños Llegaron mis amigos de Liberación Como siempre, como todos los años Para Leo Aquí más veo hoy Al Chato Víctor Mis amigos de Liberación David Díaz Y Cesarín Y en los timbales El timbalero Gracias Javiera En aquella primavera Cuando yo te conocí Estaba muy chica y bella Eran cosas del amor Para que tú no me digas Que si me amores igual Te ofrezco toda mi vida ¿Ven a hablar cariño bonito Antes que te vayas? Venga, mi amor No, no te vayas por favor Venga, mi amor Y acá te espero yo Venga, mi amor No, no te vayas por favor Déjame mi amor No te vayas por favor No te vayas por favor Me quieres dejar solito No me quieres como ayer No tengo una experiencia No te puedo retener Hay otro en tu vida Que nos quieres separar En la vida se gana Y se pierde pero yo No, 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 no No quiero perder Más ahorraré tu querer No, 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 no No quiero perder Es que ya me pierdo al final Michelle Gringo Mis amigos del Parque Lampa Santa Anita Anahuala City Diego Búñito Flores Muchas gracias Danilo Y la gente sigue tomando Hola megui Te mando un segundito Me uso Tu mando un segundito No, 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 no